Sé que estamos en el mar, que viene un temporal Pero te pido, que aún estés conmigo Solo un poco más, por ti, por mí Y por todos los demás Vi, más allá del mar, una luz brillar Es el sol que alumbra, que nunca se ha ido Que esperando está, cruzando el mar Ese sol verás brillar Llorar o maldecir No va a limpiar el cielo, porque sí Si luchamos juntos, ya pasará No, no te dejes vencer Que el miedo y el dolor No te acobarden El viento y las olas Que golpeando están Si estás aquí No nos harán naufragar Llorar o maldecir No va a limpiar el cielo, porque sí Si luchamos juntos, ya pasará No, no te dejes vencer Sé que el miedo y el dolor Que el miedo y el dolor No te acobarden Y aunque mal herido Por el temporal Detrás del mar Sé que el sol Verás brillar No te acobarden 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 Gracias por ver el video.